Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Uliguel Erila Moñe. Estamos ahorita entre Alta Tensión, Días Sordas. Estamos haciendo aquí un video de una plaza que, pues básicamente es reciente, no tiene mucho tiempo, es por eso que se la estamos trayendo al canal de Uliguel Erila Moñe. Esta plaza se construyó en estos, había partes de edificios medios, viejos, casas, compraron todo este terrenote y aquí pusieron esta tienda que se llama Super Chedraui. Y tiene la tendencia esta tienda a tener productos de Estados Unidos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de bebidas, vinos, hay muchos, no sé mucho de vinos, pero la gente me ha comentado que aquí los vinos son como de Estados Unidos. Tienen la Coca-Cola de sabor vainilla, lo que conocemos como la Vanilla Coke de Estados Unidos, y la Cherry Coke, la Coca de cereza. Está muy bien, me gusta, me agrada este Super Chedraui. Disculpen, no es muy grande. Tiene estacionamiento, el estacionamiento es muy económico, a veces ni lo cobran. Tienen aquí este, un restaurante chino, Domino's, Pollos al Jerez, Tercella y TNT. Tiene otras tiendas, pues no son tiendas, no son franquicias algunas de ellas, pero pues la plaza me agrada. Allá enfrente está Alta Tensión. Para los que no recuerden muy bien dónde estoy localizado, en esta salida, donde va el tráfico, los coches, para arriba vamos hacia Plan de Ayala y Teopanzolco. Pues se mejoró mucho esta zona con este estacionamiento enorme, con esta plaza, le ha dado más vida. La tienda es muy agradable, tiene también restaurant, hacen unas chapatas. No sé si recuerden muchos de ustedes que es una chapata, es como una telera cuadrada, puede ser de jamón, de queso, lo que ustedes gusten. Venden desayunos, pollos rostizados, tienen un área pequeña ahí para sentarse debajo de los arbolitos. Creo que es una jacaranda enorme la que está ahí. Y se la pasa uno agradable ahí un rato. Bien. Voy a hacer un acercamiento a donde está el restaurante. A ver. Y pues se la pasa uno bien. Es agradable este lugar. Para mí tiene un 10 porque tiene sus lugares de discapacitados, que hay mucha gente que en la actualidad lo respetan. Bueno, ahí enfrente está el restaurante que les menciono. Hay unas sillitas, unas mesas y la entrada a la tienda. Bueno amigos, gracias por seguirnos, gracias por darnos like. Espero que les haya gustado este video, esta cápsula informativa. Y nos vemos para el próximo video. Como dice la Moñe, si no hay nada más que decir. Bye, bye. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!